Dame sonido, pasa el micrófono, si En noviembre justamente es mi cumpleaños Me gradué de la uni y naciste tu mi luz Cuanta alegría de no tener nada, sentir que lo tengo todo parece un cuento de hadas Tu eres mi caperucita, dormidita, en la cunita, por la mañanita Cuando salgo a trabajar a Dios le pido regresar con vida para abrazarte mi vida Una vez más, verte caminando por la sala y sacarte de atrás del tanque de gas Tu eres tan bonita, escondidita, corriendo y jugando, cuanta risa Cuando estoy contigo el tiempo pasa tan deprisa Me haces pipi en la ropa, acepto mi derrota Cuantas ideas locas, siempre escribo en mi mascota Dejo señas de ti pequeña, la vida es dura, vívela y sueña Por esas calles, bastante alerta, ya que no siempre la historia es cierta No digas que eres mi hija, mi amor, que Dios te bendiga Y que no te importe nada de lo que la gente diga Mientras tanto, vete y diviértete Una vez más vive, que a nadie le compete Pareces un ángel, hecho a pincel Y quiero ganar el Nobel por grabatear un papel Y de leche a quien él se cuela hacia aquel placer Sofocante en mi piel y aquel dulce amanecer Como un jinete, angelical, yo te cuido Si sientes la brisa, es porque ya me he ido Sé inteligente, mi niña, y no simplemente Lo aparentes con lentes, siempre grita tu presente Hasta que el mundo se reviente Enfócate, supérate Vete, espérate, ven y quédate Como tu madre te dice, princesa Si no estoy, deja una carta en tu mesa Como tu madre te dice, princesa Si no estoy, deja una carta en tu mesa Como tu madre te dice, princesa Si no estoy, deja una carta en tu mesa Como tu madre te dice, princesa Si no estoy, deja una carta en tu mesa No tendrás la suerte que nunca tuve Que buscando a mi padre anduve y anduve Sé responsable desde el primer momento Y por ti tuve que abrir espacio en el aposento Lo llene de pamper, leche y bombos Celebramos de modo que reventamos los globos La vida tiene sentido, nena contigo Porque tengo a una hija, tú vales más que un amigo Con tu teletubo y seres pura, poesía Te pienso como adulta y como niña todavía Lo único que pido es amistad y lealtad Aquí pongo mi firma, así sea mi voluntad Anda con libertad, salta la dificultad Y no inventes en la edad que te da la pubertad Quiero que seas más que una cara bonita Que seas un intelecto y me hagas lo correcto, niña Si la sombra te atrapa y tú te desacatas Busca el camino, te estoy dejando el mapa Elige bien a tu hombre y busque su rostro Que él esconde su otro, que de nosotros Pregúntale y ve sus acciones Depúrale, que él te vea de los balcones Esta canción va dedicada para ti Porque sacaste esa esencia de mí Y cuando estés de frente a mi ataúd no le desmente Nada valor, frente a ti estaré sonriente Trepa, alcanza, logra tus metas Y no exija respeto, únicamente respeta Explota esa burbuja que este mundo te dibuja Empuja, empuja, hasta que choque con la aguja Recuerda que el tiempo pasa, otra fiesta cuenta bulla La música bajamos porque llegó la patrulla Como tu madre te dice, princesa Si no estoy dejé una carta en tu mesa Como tu madre te dice, princesa Si no estoy dejé una carta en tu mesa Como tu madre te dice, princesa Si no estoy dejé una carta en tu mesa Como tu madre te dice, princesa Si no estoy, deja una carta en tu mesa Wow, uff, San Cristóbal, River en el micrófono Tú sabes, para mi niña bella, Kaomi Julián, Triple D Tú sabes, metiendo mano en los controles Venerable en el instrumental Tú sabes qué es lo que es, ajá Sí